¡Muy buenas grupo! ¿Cómo andamos? Estamos en otro vídeo más y no vengo solo. Esta vez traigo a gente aquí. En este caso, Gino. ¡Ey! ¿Qué tal? Daku. Muy buena. Que seguramente que la gente le conocerá por DakuBlack, su canal, que viene aquí como invitado. Y Cero, el gran maestro Cero. Ha tardado en hablar. Madre mía, este vídeo voy a tener que ponerlo para mayores de 18 años. Bueno chicos, venimos a hablar de Boku no Hero, las tres temporadas. Fuera manga. Daku, tú fuera. Ya fuera del vídeo. ¡Spoilers! 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 Sí, sí. ¿Presentamos a Daku? Daku se ha ido del vídeo. Daku en el cuarto punto no vale. Solo valemos los otros dos. Bueno, vamos al primer punto, ¿vale? Que va a ser un resumen de la primera, segunda y tercera temporada que nos haya aparecido nosotros. Por ejemplo, yo que se empiezo. El resumen de la primera temporada, que es lo que me pareció más o menos, lo que me gustó y lo que no me gustó. Así, rapidito. Para mí, primero, la primera temporada me pareció interesante por una razón. Y el hecho de que se nota que Japón, gracias a Marvel, porque hay que reconocer que ha sido gracias a Marvel, no a DC, por sus películas muchos mangakas han querido copiar el estilo del superhéroe. Y eso, Boku no Hero, y sobre todo One Punch Man también, lo llevan a rajatabla. Pero Boku no Hero a más allá. Porque, yo lo puedo decir, es un plagio a X-Men, pero bueno. Es un plagio bueno. Y la primera temporada se nota mogollón. No sé vosotros qué pensaréis, pero se nota que es un plagio a X-Men, pero bueno. Bueno, no digo malo, eh. Plagio bueno. No sé si alguno de vosotros piensa que no lo es. ¿Puedo incluir una contradicción? Sí, sí, no, no. Puedes, puedes, tranquilo. ¡Oh, yes! Para respetar, para respetar, dices Marvel, cuando tanto All Might como Saitama están inspirados en Superman. Exactamente. Eh, a ver, sí, pero, hombre, lógicamente, en el full de los superhéroes es Superman. No te digo que no. Pero, donde rompe taquillas, en Japón es Marvel, no DC. Es Marvel. Y no la rompe tanto y tanto. A ver, joder, es que no puedes... Es que no rompe taquillas ni en su casa. No, yo digo Marvel. A ver. Si sale Infinity War, si una vez decide Conan, le ganó. A ver, joder, pero una cosa es algo que sea americano y otra cosa japonés. Sabemos que incluso Xbox vende una mierda allí. Hay que... con unas bases, ¿vale? O sea, si ponemos Marvel y DC, las películas de Marvel y las películas de DC de Japón, lógicamente DC vende menos entradas y tiene menos ganancias en Japón que Marvel. Y, además, Marvel hace crossovers con los mangas de Japón. Con lo cual, como por ejemplo la de Shingeki, no me acuerdo cuál otra, también hizo... Bueno, Godzilla. Godzilla también. Japón le dio los derechos a Marvel para hacer crossovers con Godzilla. Con lo cual, Marvel, hay que darle el mérito de que, gracias a ella, muchos mangakas se han inspirado. Pero que luego se inspiren en otros personajes que sean de DC, eso es otra cosa. No, realmente. Bueno, a ver... Eso es totalmente distinto. Si estás inspirando en un personaje, no estás tomando referencia de Marvel. Estás tomando referencia de este caso de Superman. Bueno, pero tú me habéis dicho, por ejemplo, Saitama y All Might están de Superman. Pero si miramos, por ejemplo, a los estudiantes, varios hay de Marvel. Los hay de todo. Claro, los hay de todo. Los hay de todo. O sea, tienes el del cuervo, que es Venom. O sea, eso es Venom. Tienes a... Mentira. Mentira es Venom. O sea, ¿tiene un bicho dentro? Tiene un bicho dentro. Eso es Venom. ¿Y de qué coña? Eso es un 10. Venom es una mierda. Venom es un 6. Tienes también a Todoroki, que es una mezcla entre el Hombre Hielo y la Antorcha Humana, pero exagerado. Luego Bakugo... ¿No sería el de X-Men en el juego? No, no, la Antorcha Humana. No, no, la Antorcha Humana. No, no, la Antorcha Humana. Se refiere a Pyro. Ah, sí, a Pyro, a Pyro. Es verdad. Bueno, a Pyro también. Bueno, es que sí, más Pyro que la Antorcha Humana, pero sí, es verdad, se me había olvidado de Pyro. Pero joder, por ejemplo... Yo pensé que iba a ser Pyro más obvio. Pero por ejemplo... Bueno, más visible. Bueno, sí, pero por ejemplo Chuyuchan, la rana, o sea, ese sapo, ese sapo, vamos, en cuanto lo llegue a ver dije sapo versión femenina, kawaii, waifu profanada. Con el rayo japonizado. Con el rayo japonizado. Pero bueno, a ver. A mí la primera temporada... Chiste. Yo... He dicho más visible por la chica invisible, capullos. Vale, sí, es verdad. Ya está bien, cabrón. Ya llegamos a ese punto. Voy a terminar, voy a terminar que todavía no he terminado y todavía quedáis vosotros tres encima. Entonces, rapidísimo. La primera temporada, bien. Lo que no me ha gustado es que siempre ponen a los protagonistas para empezar y los demás se quedan fuera. Deku, Iuraraka, Lida y Bakugo, genial. Los demás se ven en una escena rapidito y no tienes ni puta idea de lo que hacen. Cosa que te dejan... Cosa que te dejan con muchísimas... A mí me dejó con muchísimas ganas ver a todos los demás en acción. Que eso ya de la segunda temporada se ve mejor. Y la lucha de la liga de los villanos contra los héroes, la verdad que es una buena manera de hacer ver que esto no va a ir a lo fácil. A mí eso, por ejemplo, me gustó. Aunque no todos tuvieron mucha participación, pero esa escena me gustó. Porque lo ves muy desesperado. Una pregunta que no me acuerdo de... Primera temporada era hasta la parte de rescatar y segunda dónde acababa. O sea, primera temporada acababa y la segunda dónde. La primera acababa cuando... Al Maid vence a Nomu. A Nomu, sí. La segunda acababa. Cuando se reúne la liga de villanos. Cuando se reúnen todos en el bar. Con el ataque de los Nemus y Steyn, si no le pudo mal a la segunda. No, pero llegas a ver a Davi y a Himiko entrar. Espera que los dos juegos se representan por primera vez. Sí, pero... Es en ese capítulo, junto, todo tanto... Bueno, sí. Bueno, es verdad que cuando estén... Sí, sí. Cuando estén sale el error dado y tal es cuando terminamos con el segundo. Eso, eso, eso. La segunda temporada es una hora que tenía un episodio de Reina. Espera, estoy en el... Sí, puede ser el... El de la piscina, creo, ¿no? No, el de la piscina no era el de Reina. No, el de la piscina era el primero de los tres, si no recuerdo mal. Sí, sí, es verdad. Puede ser el que... Se veía Deku con el tío este de las manos que... Creo que eso es... Sí, sí, exacto. Sí, que se iban anuncios de los que me han hacían algo así. Sí. Pero el de reina lo he visto. ¿Eso es relleno? El de reina es cuando la barra pelea con el tío Bul. ¡Esa! Sí. Cuando nos presenta... Eso es la segunda temporada. Eso es la segunda temporada. Cuando les damos ejercicio después de los exámenes. Sí, pero vamos hablando del último capítulo. ¿La tercera temporada o la segunda? Sí, pero... Menudo lío. Ya sabía yo que nos íbamos a liar y ya estamos hablando de la segunda y la tercera. No es tan difícil. Termina como tú dices, el de las manos hablando con Deku y te va. Y ese sí era el final de la segunda. Entonces, Gino, dinos qué te pareció la primera temporada rapidito. Más rápido de lo que he dicho yo. A ver, la primera temporada, la verdad, me ha gustado en su momento bastante. Y yo tuve suerte, entre comillas, porque fue a acabar con la primera y una semana después ya estaban echando la segunda, así que las pillé bastante seguidas. Así que, por mí, debí hacer la primera temporada. Quieras... Sí, me contraí un poco con lo de presentar menos o más a ciertos personajes. Pero, realmente, es que quieras que no, son 20 minutos por capítulo. O sea, lo que hagas un capítulo para cada uno, es imposible que puedas mostrarlos a todos. Hombre, si a lo mejor en la parte en la que hicieron los combates, estos de dos son pillanos y dos son ellos, quizás si podrían haber mostrado un poco más la prueba que hicieron cada uno, puede ser, pero... No, realmente, yo lo considero bastante, que lo hicieron bastante bien. El problema es que el anime, aquí no es como One Piece. Cada capítulo, luego, uno giró son todos del manga. Por eso están acelerados. Ya lo sé. Por eso lo digo, coño, que no está mal. Está bien, el comentario de Gino está bien. O sea... Sí, pero eso lo digo. Está bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo sí, que en este tipo de mangakas yo me quejo porque coge a cuatro personajes. Es como Fairy Tail. Coge a Nachu, a Lucy, a Erza, a Grey y a Wendy y los demás que les den por saco. ¿Eh? ¿Quieres saber de ellos? Los enseñaré cuando a mí me dé la gana. No ahora. Solo estos. Con poco un ojero pasa casi siempre igual. Pero bueno, eso más adelante en otro punto lo diremos. Daku. Daku. Una contradicción que te doy. Estás comparando a... Vale, si es una clase de 20 alumnos... Primero lo intenta tú explicar bien en una temporada de... ¿Qué eran 20 capítulos? La primera temporada de aproximadamente... ¿12? ¿25 por ahí, creo. Sí, 25. ¿12? ¿La primera es 12? ¿La primera es 12? La primera es... ¡Ah, bueno, sí! La primera es 12. Mira, más adelante, por favor. Intenta tú explicar que en 12 capítulos... El universo... Los ven de alumnos... Y el bien y el mal. Pero... 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 Déjame terminar un momento. Ahora... Inténtame comparar eso con lo que tú has dicho de Fade Tale. Vale, sí es mucho más extenso, mucho más tal. Pero estás intentando que te explique... Personajes que de por sí no tienen mucha relevancia, como puede ser a lo mejor... Yo no sé... Un... Tío... El que habla con los animales. El que se pintaba cosas en la patria y las veía real. Ah... Por ejemplo... Te lo explico un poco y ya está. Es lógico, pero... No quieres que te explique un gremio entero. No, a ver, pero... Yo me refiero... Que en Boku no Hero, por ejemplo, si te ves el manga... En el examen este... El primer examen para probar y entrar en la escuela... En el manga llegas a ver a personajes de... De los que ya han entrado usando sus poderes. Cosa que en la serie no les ves de fondo. Porque al cuervo, al que a ti te gusta... En el manga se le ve en una viñeta de fondo usar su poder bastante bien. Y al de los brazos, que puede usar ojos, también. Se le ve abriendo los brazos y usar los ojos y las bocas. Coño, esos detallitos que en el manga están muy bien, mételos en la serie. Que ya nos iremos preguntando... Ya, pero ya estás haciendo una animación extra... Con todo lo que eso nos lleva. Pero a ver... Haces como un recero... Quitas el editing... Y tienes más dificultos... Para eso te lo concedo, pero no todo lo hace. No, a ver... Yo sé que todos no. Pero joder, ya sabemos que la animación de Boku no Hero... No es barata y está muy bien. O sea... Es como sigue Kino Kojin... Que se gasta un burrao de dinero en una escena... Y luego la demás es súper tranquilita... Y ves que baja un poco el tono de la animación. Incluso en las escenas de batalla... Yo no he dicho eso. Eso ha sido... Yo, eh, no yo. Ay, perdón. Yo sé que... Yo no me lo he visto. Yo... La primera temporada es la única que tiene buena animación. ¿De cuál? ¿De Shingeki? ¿De Shingeki dices? Sí. La segunda... No sé que habrás visto tú, pero yo he visto la segunda... Y hay cuatro o cinco... No, no he visto el titán colosal de 3D. Mal hecho. Ah, no, perdón. Este va a hablar... La tercera, perdón. La tercera. Quería hablar de la tercera. La tercera temporada, no la segunda. Perdón. La tercera temporada. No sé si alguien la habrá visto. No sé si tú la habrás visto. No, no. La segunda sale el titán colosal en CGI. Mal hecho. Sí, a ver. A ver. A eso hablo. Que en Shingeki no Kojin... Cosa que no sé por qué hemos metido esta serie. Pero bueno... Sí, no. Pero yo era para un ejemplo. Yo era para un ejemplo. No era para seguir hablando. Yo digo que esa serie se gasta un puro de dinero en una escena que queda guapa y luego lo demás baja el efecto. Cosa que en Boku no Hero no pasa. Boku no Hero tiene una constante. Y sí, a veces aumenta, pero vuelve a constante. Bueno... Coño, si pones lo que digo, si pones en ese examen, si hubieras puesto al del cuervo en una escena en un tejado rompiendo un robot, como por ejemplo el del láser en el ombligo, dices, hostia, pues queda chapo. Al del láser se le ve. Y dices, esta mierda de personaje, ¿qué hace aquí? Que mira la cámara todo el rato. Sí. Sí, también. Es verdad. Es el odio. Pero bueno. Eh... Daku, tú has dicho ya, ¿no? Yo lo he dicho. Vale. Te toca. Te toca. Te toca. Te toca. Realmente estoy en la bala entre nosotros. Sí, sí. Luego ya tocará la segunda y tercera. Y luego los otros puntos son más rápidos. Entonces, Daku, ¿qué te pareció la primera temporada? Sí. Pues yo creo que como arranco de introducción de personajes, no nos está mal. Aunque creo que la ganan un poco en el inicio, ya decirte cómo acabará la serie. Y... Sí, bueno, sí. Sí. Y aparte de eso, creo que lo mejor fueron los tres últimos capítulos. Que... Para ver, ya pues, cuando aparecen los villanos y la pelea, que me trapo por los interesantes. Sí, sí. Y aparte de eso, creo que la parte de cuando ingresan... Bueno, está guay, pero lo que dices, tendría que haber más personajes y... No entiendo cómo cuño la invisible más un robot. Eh... Bueno. A ver. Esa es otra, pero eso entrará en el punto de personajes. Entonces... Ahora no, pero sí. Vamos a ver... Es fácil. Lo de Kachan contra Radicula peleamos como mal. No, no, no. Estuvo muy bien. Estuvo bastante bien. Es... También igual que cuando presentan a Todoroki, que literalmente... Yo sin haber visto la serie digo, este controla el fuego y el hielo. No porque el hielo se le vea claramente, sino porque el pelo rojo por un lado y blanco por el otro. Y dije, hielo... Cantaba demasiado. Cantaba... Cantaba suficiente. No, pero es un elemento tan poco que sea... Pele Azul. A mí no me vengáis el que parecía el de Avatar. Sí, de hecho yo lo pensé mucho. ¿Quién? Que quizás haya inspirado el... Uno de los cuatro... Ah, ¿cómo se llama? El príncipe este de Avatar. De la serie Bender. Del... 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 No, no caigo ahora. Es uno que la ha quemado. Sí, porque se la quemó la hermana. Que bueno, oye... Hermana... No, era más... Ya empezamos con los... ¿Estamos en el manga o estamos en la serie? No, o sea... El anime... Sí. El manga de... Airwender. O sea, de Avatar. Los Airwender. Que no es un anime, pero bueno. Bueno. Cierto. Ah, vale. Que es otra serie, vale. Yo he dicho... ¿Quién es Avatar? ¿Eh? ¿Cuál? Perdón. Avatar. Que tiene una flecha en la cabeza. Que controla el viento. Ah, sí. Vale, sí, sí. Vale. Ah, sí. Sí. Pero eso no es japonés. Eso es americano. Por eso lo digo. Ah, vale, vale. Se parece mucho a ese. Sí. Ah, vale. Sí, sí. Vale. Yo estaba diciendo... Con el cráneo de la flecha. Con el cráneo de todo. Posible sería. Lo raro es que me hubiera sucedido. Seguramente que... Si no tienes nada que aportar, pasamos a cero rápido. Y hasta lo único. Eh... La pelea de la Mike no... Es la mejor de la Mike. Es la mejor de la Mike. Totalmente coincido. Hombre. Bueno, yo puedo discutirlo un poco. Lo que pasa es que... Yo también. La... Sí, ahora iremos. Eh... Cero. El siguiente. Bueno, pues que... Todos estos... No. Pero tu opinión. En mi opinión, en el inicio de la primera temporada, tanto como su final, me parecieron absolutamente una obra maestra. Nosotros por la banda sonora, los emotivos momentos como cuando All Might ve y cada vez que puede ser un héroe, el entrenamiento de este y ver la ilusión, y también lo de la liga de villanos, la pelea de All Might contra el anime, que como ha dicho Dago, me parece no solo lo mejor de All Might, sino que es la que más me gusta de todo el anime. De todo. Está bien, oye. Yo diría también igual a la primera temporada, al menos. Hombre, la primera temporada... ¿Es esto? Sí. Yo sí. ¿Tenía escenas donde a fiestas se pusiese tan duro? ¡Basta! 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 Y cuando aparecieron los restos de ellos, los padres ahora todos... Sí, a ver. Yo me quedé en plan... Joder. O sea, hasta Marvel el soccer es más peligroso. ¡Sí! Y hasta soccer es más peligroso. ¿Qué es esto? Si son anuncios en internet que quieren pasar un buen rato peleando contra héroes, pues ya van a estar y pillan todas las maneras de las calles. Seguro que el que hizo la publicidad fue Deadpool, segurísimo. No lo digo. No lo digo. Es el que hizo la, entre comillas, la captura de los... O sea, captura de los... El reclute de los villanos sale. No son a conocidas ni la primera, pero son a la segunda. Sí, el que fuma, ¿no? Dale. 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 Creo que la segunda temporada fue, a ver, voy a decir regular, pero no regular a malo, sino regular comparada con las otras dos, porque las otras dos eran lo máximo. Y esta era algo sencillo, estudiantes contra estudiantes. Vuelvo a lo mismo. Muchos personajes, muy poco tiempo, igual que la primera. Porque a mí lo que me jodió más, lo que me jodió más de esa temporada, era que quería ver la pelea de Kirishima contra Techu Techu, y eso fueron dos putas escenas de mierda. Dos jodidas escenas de mierda golpeándose, y nos ponen la pelea entera de Lida contra la de los inventos, del Kirishima con la monja del pelo este, del cuervo con la que crea, pero Techu Techu. Pues como se diga, con Kirishima, dos putos puñetazos. Yo dije, no es cierto. ¿Cuál? Gina cae. Gina cae. Vamos esperando, ya está. Bueno, sí. Continuamos sin el ejercicio total. Ya entra, puede entrar, ¿no? Mientras puede entrar él, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Cuando entre, pues que siga él entonces. Pero bueno, a mí la segunda temporada era, lo que más me jodió fue eso, prácticamente. Bueno, aparte de ese combate, ha habido alguno más que podía verse a largo un poco más, porque, hostia, Techu contra el que controlaba, dije, mierda, o sea, a ver, nunca, casi no era, eso no era ni un combate, y duró un capítulo entero. Bueno, no, no. A ver, con ese poder, poco combate, con Shonen se podía hacer. Hombre, a ver, seguro en la serie se le ha visto más músculos, que no digo que no haya... ¿Has vuelto lleno? Enhorabuena. Mierda. Y lo que tú dices, Yu, esa pelea la cortaron porque hacía falta que una gara caí de guardas. Era más importante que la pelea. Joder, pero, hostia, es que no me puedes decir que es mucho más épico, Techu Techu contra Kirishima, que lida con la que inventa. Por lo que inventa, pues. Totalmente. O por ejemplo, yo que sé, ¿cuál era esta otra batalla? Es que, por ejemplo, también la de Deku contra el que controla, lo puedes resumir prácticamente en dos escenas más rápidas. O algún otro combate que había por ahí, lo puedes resumir más. A mí no me habría gustado mucho la de ver más arrocaparla de Deku contra Koyami. Eh, también. Pero bueno, o sea... Porque ahí ambos tienen poderes que dan mucho juego, entonces no habría gustado las demás técnicas. ¿Qué te dice, Pedro? El del cuervo. Ah, sí. Tocó yo a mí el del cuervo. Deku contra el del cuervo, podemos romper un par de explosiones y ya está. Yo esa pelea, yo creo que la hicieron un poco más. A ver, si el cuervo está rápido, ni de coño a la alcalza tan fácilmente. Sí, pero recuerda que le venció porque las explosiones de Kachan eran luz. Y al cuervo lo que le debilita es la luz. Es que todo el rato él estaba buscando estrategias para evitarlo en la parte de la carrera españita reventada. Sí. Va contra Bakugo y se lo ha lanzado los ataques directamente. Hombre, a ver, sí, pero quizá esa escena es más porque es un combate en equipo y si tienen que estar equilibrados. Aquí es solo y sabemos que Bakugo o Kachan va a la carrera. O sea, no se lo piensa. Y Tokoyomi depende mucho del Dark Shadow. Si Dark Shadow es vencido, Tokoyomi no tiene nada. Hombre, por poder, por poder, sí, pero... Hombre, pero aunque digamos que Tokoyomi se parezca mejor físicamente que Uraraka, no tiene por qué. O sea, por ejemplo, el que habla con los animales puedes decir que tiene una mano que te pega una hostia y te deja tonto. Pero igual lo hace y es un pardillo, ¿sabes? Porque si lo ves, tiene una mano grande. Pero ya ves lo débil que es físicamente. Físicamente es una mierda ese tío. Pero es porque su cuerda es así, supongo. Claro, pero... Y Uraraka se ha visto que entrena, o sea, se entrena físicamente. Entonces, es normal. O que sea una mujer más delgada no quiere decir que tenga una resistencia más alta. Es que Kachan perdió porque ya uno no tenía la resistencia física que tiene después. Es por la única razón que perdió. Exactamente. Si hubiera sido, por ejemplo, después del entrenamiento de las prácticas, quizás hubiera ganado. Sí, porque Kachan después de ese ataque iba a pegarle físicamente ya. Y fuera alejada por el Eres, ¿no? Eso es, pero cológicamente esto está hecho a posta para más adelante, pero bueno. Sí, las peleas del final ya ponen muy rápidas. Ya, o sea, si a mí me jodió esa pelea, la que digo, las otras también tenían un poco de delito. Yo creo que hay una cosa que quiero remarcar en el final de la segunda temporada. Bueno, en el final de esta temporada. Pues, en la otra temporada, pues, en la otra temporada de Yu. ¿Eh? ¿A cuál? Que Yu aunque te da cuando hacen una de las sesiones de héroes y cuando pelean contra los héroes. Ah, sí, es verdad. Bueno, a ver, eso me parece lo más brutal. Stein creo que es un pedazo de personaje que te cagas. Yo creo que es de los mejores. La verdad que da una presencia brutal. La serie, yo creo que lo van a recordar o que no aparezca. Va a ser algo como Aizen. Es como, no está Aizen. ¿Os acordáis de Aizen? Sí, pues ahí está. Pues está ahí encerrado, ¿no? Pues va a ser como... Va a ser como... Mi pregunta es quién cojo es Aizen. El villano de Blitz. Es que va a ser eso. O sea, ese plan. ¿Os acordáis de Stein? Ah, sí, el que ha incitado a todos los villanos. Pues va a ser parecido. Pero yo creo que Stein... Ah, por cierto, que sigo pensando. Digo, Stein tiene que tener una de enfermedades increíbles. Pero bueno, es como gimico. Joder, hostia, pues si tienes... Bebe sangre. Si bebes sida, hostia, si tienes sida y bebes la sangre, vamos, vale. Poderá regular a eso. Ah, pero igual no. Bueno, no se explica. Él explica que si bebes sangre paraliza al enemigo y dependiendo de qué tipo sea, lo paraliza más o menos. No dice que no le afecte el sida o otro tipo de enfermedades en la sangre. No la dice. He estado bebiendo, así que por... Por lógica, le tiene que afectar toda enfermedad de sangre. O tiene impunidad contra esas enfermedades por sangre o lo copiaba. A ver, que luego igual, luego igual, si vuelve a aparecer, yo no digo nada, no lo sé. Seguramente, sí. No aparece. Puede... Spoiler. Spoiler. Bueno, no voy a entretener más. Gino, que si no se hace largo. Gino y luego Daku y cero. Dinos que... Nuestra opinión, ¿no? Sí, la segunda temporada, sí. Me parece... Sí es cierto que lo que estabais comentando de que es un poco más floja ahí al principio de la competición en Italia y en momentos floja, como comentábamos de la pelea de Tokoyami contra Bakugo o tal. O en anteriores como Uraraka contra Bakugo o aumenta la eficidad que tiene, la estrategia que demuestra Uraraka. O sea, de lo mejor es todo igual de rápido que, por ejemplo, Todoroki contra el de los celos, nunca me acuerdo de su nombre, que es dos segundos en los que lanza todo el hielo y a tomar por culo lo que se va. El de los celos. Ah, vale, Seto. Sí, vale, yo el de los celos, sí. Seto, Seto. Oye, darnos un poco más de importancia. Aunque sean dos segundos más. Lo que comentabas tú antes de que era demasiado rápido, yo ahora es cuando lo digo. Sí, pero mira, por ejemplo... Y te iba a decir, por ejemplo, en este combate en el que has dicho, de Todoroki contra Seto... Yo iba a decir que Todoroki es un personaje que ataque rápido. No, no, no es que ataque rápido. Es que la diferencia de poder es abismal. O sea, Seto, tú le ves y sabes que ahí es de los más mierdas todavía. Todavía, no lo sé más adelante, pero todavía. Pero bueno, que puede ser. Y eso básicamente tiene el poder de decidir. Prácticamente. Bueno, no tiene sentido de abanido, con lo cual el 90% es mierda. Eso es cierto, solo lo van a hacer de la araña. Sí, sigue, perdón. Sí, bueno, eso sí. Pero bueno, me pareció decente la parte del torneo por parte, por ejemplo, de ver a Deku superar brevemente, aunque sea en la carrera de esta que hicieron el... Creo que fue la primera. La primera, sí, a Kachan y Todoroki. Cuando se le subió a la pavada. Exacto, me pareció bastante bonita, bastante decente esa escena y... Que se ha mostrado que está delante de ellos. O que los puede alcanzar, lo que he dicho. Que muestra que no necesitan los poderes para poder estar con los... Exactamente. Y luego ya pasando lo que viene es el arco de villanos, el entrenamiento con... ¿Cómo se llama? Gran Torino. Gran Torino. Muchas gracias. A ver... En los arcos, en los arcos, en las sagas que tiene es la Asesina de Héroes y después es la final de curso, la teraparte de la segunda temporada. Pero al principio, o sea, antes de lo del Asesina de Héroes estaba de un par de capítulos o tres del entrenamiento con Gran Torino y que también se ve en estrés de Kachan con el tío del peinado... Sí, ahora con... Eso era en la Asesina de Héroes y Saga. Ah, bueno. Sería el principio. Es el principio. Pero bueno. Y eso, me parece decente porque te muestra un poco cómo van a evolucionar esos personajes o cómo, en el caso de cierto explosivo, cómo lo intentan educar. Sí, porque... Pero me percibo hasta así para marcar el crecimiento de esos personajes un poco. Y luego ya entrado en la materia del Asesino de Héroes y tal, me percibió un arco de 10, el sufrimiento que tiene Hilda con lo del hermano. Quizás es un poco estúpido a veces porque si ha podido ir con tu hermano, que se supone que es mejor que tú que vayas tú solo. No, pero bueno. Sí, pero ahí se podría decir que el Asesino de Héroes tampoco iba a tope. O sea, prácticamente le estaba... Pero no del todo. Porque recordar que el Asesino de Héroes... ¿Cuál es el objetivo del Asesino de Héroes? Encontrar a todos los héroes. No, no. Encontrar a los auténticos héroes. Y si Lida estaba intentando salvar a ese héroe que no era un héroe para Stain, eso le convertía en un auténtico héroe. Y por eso le estaba poniendo a prueba. Lo primero que hizo es a Karas Stain. Básicamente. Luego vio que estaba el otro y quiso ayudarlo. Y no, incluso así no lo hizo. Exactamente. Lógico. Ella no lo juzgó con que no era la típica, no. Exactamente. Él mismo lo dijo. Pero eso al principio, ¿no? Porque ahí voy a detener a otro sitio. Hay uno leído. Primero lo he leído, digo yo. Pues de ahí que no lo juzgó. Que de hecho, coño. Es Ida, se supone que es una persona de los más rápidos. Perfectamente podría haber cogido al tío, al dedito, llevarlo lejos y volver. Perfectamente podría haberlo hecho. Pero bueno, obviando eso de bastante estupidez. Obviando esa parte de bastante estupidez por parte de Ida, me parece increíble. Y sobre todo, la parte final del diálogo de Sting, los pelos de punta en esa escena. Cómo representa el miedo que tienen todos, incluso Gran Torino, que se supone que incluso Ender, si no me equivoco, que también muestra ahí un poco de temor. Sí, todos, todos. Yo quedo flipado. Sí, es verdad. Me pareció increíble cómo sea una sola persona puede infligir tanto respeto. Sí, sí. Que bueno. Te estarás confundido de universo. Que poniendo dos pequeños detalles, el Nomu que mata a Sting cuando salva a Deku, es un niño que sale en uno de los recuerdos de Deku. Es uno de los niños que sale con Katsan de bebé. No, de bebé, de niño, vamos. Es uno que tiene alas. O sea, sí, es verdad. Pues fue confirmado, ¿eh? Fue confirmado. ¿Ah, sí? Y... Y... Sí, por eso decía la gente que el doctor, que... Que sabéis el doctor que le dice a Deku, es que a los ocho años os sale... Sabéis, ¿no? Al principio de la serie. Sí, sí, sí. Pues se decía que era él el que estaba haciendo los Nemu. Porque sabéis que había un doctor con el... Con el villano villano. Y se decía que es él. No se ha dicho nada todavía, pero eso es un... Y él seguro... ¿Y eso de los spoilers, digo yo? No, a ver, es una... No, es una teoría. Es una teoría. Lo del niño es spoiler. No. No. Es una... Era una teoría que luego se confirmó. Una teoría. Creo que tienes una visión muy difusa de lo que es un spoiler. Claro, eso ya ha sucedido. Solo te han dicho que ya es eso. O sea, es... No es que en el anime, dentro de 20 capítulos, el tío es... Sí, hombre, pero entonces ya es otra cosa aparte. Porque si ya se ha confirmado ahora, no es spoiler. Sin más, cuando... El Nemu no me va a volver a salir. Hombre, pero por ejemplo, si lo que dice Yu es verdad que el doctor ese es el que está haciendo los Noms, puede ser que lo detenga, por ejemplo. Y entonces le pregunte qué personas has hecho y le digan... Oye, pues ¿te acuerdas del que mató Stain? Pues era un amigo tuyo de infamio. Es que también, por ejemplo, la pista es que lo poco que se le ve al doctor tiene un bigote. Y ese también tiene un bigote. Yo creo que el mismo tendrá parte del doctor ese. Eso es posible. Eso es posible. Y bueno, la otra cosa que iba a decir es que... Esto creo que ya se lo dije a Raku. El manga aparte de Boku no Hero, en el cual se ve el origen de Stain y cómo Stain pierde la nariz de un puñetazo. Eso ya lo he visto. Sí, que lo pierde de un puñetazo por un héroe que no tiene poderes encima. Es un héroe sin poderes. No es un spoiler. Eso no es canon. Es canon y no canon a la vez, pero bueno. No, es canon. Pero es partido. Es canon de manga. Es canon de manga. Solo salen cuatro escenas, ¿no? Que yo sé, ¿eh? O sea... Bueno, es igual. Pero bueno... Terminó la opinión. No sé. Sí, ya está. Por cierto, no puedo interrumpir todo eso, pero quiero decir una cosa. Justo hace... Cuando estáis comentando vosotros lo del torneo, se me ha ido la conexión, así que quizás se me vuelva a ir, pero no estoy seguro. Bueno, no pasa nada. Ya te hemos pasado a ti, así que... Bueno, todavía queda la tercera y otros dos puntos más. Bueno, a ver. Daku. ¿Qué nos cuentas, Daku? Ah, vale. A ver, lo del examen. Básicamente lo habéis dicho vosotros demasiado rápida, algunas peleas. Hay algunas que tienen lógica. Por ejemplo, la del pelo. Esa es normal. Pero, por ejemplo, la del caminari contra la del pelo de hierba podría haber dado todo un capítulo. Sí. La del Bobo contra el de la sombra también podría haber dado capítulo. Podría haber hecho un capítulo por pelea, básicamente. También, también. En vez de hacerlo tan rápido. Sí, porque también... ¿Qué otro combate fue rápido? Dije, este está bien. Ah, sí, el del ácido con el del ombligo. Ese, dije, ese también es normal. Ese, ese sí, ese es normal. Porque ya era muy fuerte. Eso es un fenomenal lógico como la gana tan rápido que las sombras. ¿Se luchó contra el de las sombras? Sí, perdió. Sí, es verdad. Bueno, pero eso tiene sentido porque el ácido no debería haber dado la sombra. Pero ya no es suficientemente rácido para sacar parte de la sombra. Sí, eso es. No es suficientemente rácido para sacar parte de la sombra. Entonces, la lucha es más rápida. Pero el rayo va directo. El campeón de las sombras puede cambiar su curso como desee. Sí, ella también. Creo que cuando patina con el ácido es como... Ya, pero tú piensa que patina más una mujer montada en el ácido o una sombra. No, pero también... Depende de... Encima también tenía mucha fuerza física ella. Y no lo digo, pero repito, que con la sombra no puede atacar a la sombra. La sombra es más rápida, entonces ahí tiene... Pero piensa también que, por ejemplo, en la tercera temporada, cosa que voy a saltar... El de los brazos esquiva los golpes de ese personaje cuando está descontrolado. Que ahí debería ser más poderoso, además de noche. Y le esquiva. Y Deku también. Si le esquivan así, yo digo que la del ácido la tiene que esquivar así perfectamente también. Es lo mismo con un monstruo gigante que en una especie de sombra... Sí, pero que realmente es más rápido, ¿eh? Ya, con oscuridad. Era de noche, descontrolada y más poderosa. Además, es que cuando la escena de que la atraen se ve que está yendo a mucha velocidad. Pero bueno, eso ya llegaremos. Sí, queda... Que salga las peleas como hecha la posta para que no suponga ningún reto. No lo río. Por ejemplo, la Kachana podría haberle puesto personajes que lo podría haber desordado. Sí, en un principio sí, dale. Sí, verdad. Pero cuando le pusieron en mi otro se eliminaba súper fácil. O la pelea de Kirishima con otra Kachana, esa tampoco me ha gustado nada. Sí, que esa podía haber durado más, también lo dije. Es que Kirishima... Esos fue cuatro golpes de Kirishima y de repente estaba Kachana lanzando los explosiones. Y el otro, como un maniquí y otro dejándose pegar. Aunque si te pones a pensar, esa puede tener un poco lógica. Porque Kirishima usó la mayoría de su defensa contra Techu Techu. Y ya sabes que Kirishima no aguanta mucho. Bueno, aguanta, pero no mucho. Kirishima se le podría haber tirado un 5. Y empezara a darle un 5. No, no te digo que no. Es que una cosa no quita la otra. Son peleas muy cortadas. Sí, a ver, todos coincidimos en que las peleas son en general bastante cortadas. Y se les podría haber sacado más jugo. Es que rara vez que solo hay 3 peleas importantes. Kachana contra Uraraka. Y contra Techu. La que ha dicho yo. Y de Polara de Todoroki contra Kachana me parece un estúpido de pelea. Bueno, en realidad, es cierto que tenía cierta connotación en el segundo de los personajes. Pero como pelea, un fuego muy corto y no hay así. A ver, y había superado su trauma. Sí. Ah, ¿quieres ser un héroe? Yo creo que no me importa su ser un poco. Yo creo que era una pelea con más relancia con la de Babacu contra Uraraka. Esa fue la que más. Esa fue la que más. Esa para mí fue la mejor. Esa fue la que más. Y yo creo que otra también fue contra la que yo dije que podía... Ah, ¿cómo se llama? El que controla. Que le dio una lección moral encima. ¿Deku? ¿De Puto-Toroki? No, el otro. El que controla. El que controla. Ah, vale, sí. Esa también, moralmente es importante. El personaje también es importante. No es épica, pero es importante. Hay que arreglar. Y aparte de profundizar en su poder. Es para todo. Es que es más, a mí cuando me dicen, este tío vale más pavilleno que para héroes. Y te quedas pensando, hombre, pues es un poder de villano. Es sorprendente ver que intentas ser un héroe con ese poder. Bueno, no. Es un poder de héroes. Imagínate, es como policía. Hombre, a ver. No te digo que no, pero en todos los cómics y mangas con ese poder siempre le ves de villano. Yo no he visto... No he visto ese... A ver, igual tú lo has visto, pero yo no he visto ningún manga o película o serie con ese poder que lo use un bueno. Siempre acaba siendo un malo. Por eso te decías, el contraste está bien. Vale, por esa regla de tres. ¿En cuántos animes o películas o series ves a un tío como Bakú o, por ejemplo, o Todoroki con elementos de... Bueno, Todoroki no tanto por la Torchumana y tal. Pero de Bakú, explosiones. En Marvel también lo tienes. ¿O a Mr. Tico por...? ¿Cinco? ¿Explosiones? Sí. Ah, está confundiendo con Mr. Tico. Pero me metía un pulgadazo y hace una explosión. Te he tirado un moco y explotaba. Pero sí, por ejemplo, Marvel también tiene héroes que usan explosiones. Y no son directamente una granada, pero utilizan explosiones. Pero creo que Camito cargaba las dos son las energías que usaba que fuese un proyecto de explosión. Eso es, sí, por ejemplo. Por ejemplo, mira, Gambito sería... Sí, pero no son explosiones. Como tal, una cosa es tal, una cosa es de energía y que explote quizá lo que puedes controlar más a lo que usa Todoroki y Bakú. Que es cargar energía como a Pilo hacer en realidad. Sí, bueno, pero... Y si nos ponemos así, Dragon Ball también. Cargan energía y lanzan. Pero... No, poderlos a hacer más básicos estarán en esta serie. Sí, no, a ver, pero... Pues eso mismo, no me comparéis, cargan energía. Y que esa energía resulte en una explosión al lanzar una explosión como tal, como es lo que hace Bakú o de... Y explotan en la ciudad, si quieres. Hombre, a ver, que no te quiso... Que es una cosa que, por ejemplo, Cero y tú y yo hace ya tiempo habíamos comentado. Es un poder, es un personaje que te lo pintan como villano. O sea, no que te lo pintan como villano, sino que su actitud, su todo es como de villano. Yo de hecho, luego, me gustaría comentar lo de una teoría que tuve. Pero eso ya ganaste la gente con nada. Sí, a ver, quedan dos partes. Lo de la sesión de décadas... La sesión de décadas... A ver, me gustó el entrenamiento de Deku contra el gran partido. Que encima él no lo regata en ningún momento. Eso también está bien, porque el normal va siempre la gana. También el entrenamiento de una granja con ese, para saber pelear por manos, que estuvo guay. Sí. Después de eso, él es la hostia. Claro. La pelea que tuvieron contra él, diría que es de las mejores de la saga, de la segunda temporada. Y creo que ahí sería lo de las pruebas contra los... Que también estuvo guay en las peleas. Sí, es verdad. Que ahí se lució bastante la gana, cuando pelearon contra uno de los clones. Cierto. Que lo hizo todo ella, el otro no hacía nada. ¿El de los clones? ¿Qué es eso? El héroe que crea clon en sí mismo. Cierto plasma. Cierto plasma. Y hace clones. Ahí peleaban el de oscuridad y la grana. Ahí le mostraba la grana que es físico. Ah, sí, sí. El héroe. Sí, sí. Perdón, perdón. Sí, es verdad. ¡Ostras! Es verdad. Nos hemos saltado... Vale, es exacto. Pero los he estado viviendo todo el granato. No, sí, pero... Sí, no. No pasa nada, no pasa nada. Sí, pero por ejemplo no lo he mencionado. Pero... Ya, lo mencionamos rápido. Lo mencionamos rápido, Gino y yo. Termina tú, sí. Sí, pues... Me hizo gracia como derrotar a Kirishima y al de la azúcar, que eso fue por gilipollas. Pues... Sí. He querido casi yendo directo, si no. Sí, pero... Ahí, por ejemplo, yo dije... Es que es normal porque... Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Kirishima y el otro tampoco pueden hacer mucho más. O sea, son personajes que tienen poder que tienen que ir a lo directo. No son personajes a distancia ni... Ni tampoco son personajes inteligentes, hay que decirlo todo bien claro. Kirishima no es... Se ve directamente que Kirishima tiene problemas con los estudios. Y el otro tampoco se ve muy lúcido, tampoco. Es como caminarina del ácido. Eso también le cuesta pensar que te lo demuestran tanto pelea contra la cabeza. O por ejemplo, aunque bueno, por ejemplo... Que se los hace como nada, juega por nada. Sí, pero no, no, no. Caminaria en concreto no creo yo que sea un ejemplo de pensar viendo su fase. Sí, pero por ejemplo también puedo decir que la del ácido no es inteligente, pero es habilidosa. La del ácido ha sido, creo que se llamaba, es habilidosa en combate. Si hubieras puesto por ejemplo, ha sido con Kirishima y el Cementos, seguramente que ha sido... Hubieran ganado porque no hubieran ido a saco. Seguramente también. La chica rana gana Porque es la waifu de la serie Pero si te fijas a ella No la dejaron entrar en el torneo Porque seguramente ella habría ganado Seguro, porque el mangaka Lo querría Porque realmente El único de la lavar Que le podría contra ella es el de hielo Hombre, bueno No, porque ella ya está Con un día de poco En este nivel, ella para la vida El problema es que Tú imagínate que la rana en ese torneo Le agarra con la lengua y le intente tirar Yo te aseguro que Kachan agarra la lengua Empieza a dar explosiones ahí mismo Y se queda suyo Todos como atacan Porque le estás a acercarse Porque la rana Tiene ella o lo coge Kachan a ella Sí, pero la rana Chuyuchan o como se llame No es un personaje que Se lance A cuerpo a cuerpo Además En la tercera temporada Contra el que traspasa O el que penetra Como dice en su titulado Va por ella de primera Dice Me voy a cargar a los de distancia Y va a primera por ella Porque es de distancia Porque utiliza la lengua Para atacar Ahí es realmente Que se rotó a varios Y la juntinazos Que no eran de distancia Sí, bueno También lo pensé Pero bueno Dijo distancia Pero creo que pidió Sí Eso mejor ya En la tercera temporada Lo vamos diciendo Terminamos con la segunda ¿Cómo se pasó a la pelea? La de Al Mike Contra Kachan Y de Deku ¿Cómo se pasó a Al Mike Con ellos? Hombre, pero Es comprensible Tiene su Su punto de comprensión Porque Tanto Deku es el que Moralmente Es su heredero Dado que no era Al For One Y tal O sea El Al For One Acabo de hacer un crossover Sí El crossover del futuro Y Bakugou es El otro Uy Eso es el menor El otro que querías No El otro que querías ser Como All Might Este pequeño Que vale Supongo que Todos los jugadores De ese momento Querían ser como All Might Eso es Hasta tan comprensible Pero Aquí Son los dos Que Lo que creo que quiere decir Es lo que dijo All Might En la última temporada De que Deku es como que Heredó su Su ideal de héroe Y Kachan el talento Para el combate Algo así Y aparte Diría que Fue a saco Porque All Might Quería que ellos dos Acabaran Unidos Como Como rival Pero amigos O sea ¿Me entiendes? Que le dejó a romper La columna de Deku Dio Hombre A ver Seguro Quizás se le pasó un poco Que le dio Una puta Vale Y le digo ¿Tú quieres todo? Bueno ¿A quién le dio Un culetazo Que parece que le partía Toda la espalda también O fue a Baku Que estaba en el aire Estaba en el aire A Deku también Pues mira Deku la espalda No sé qué tenía Y a Baku Le partía un brazo A Baku Le partía un brazo Sí A Baku Y se le tiró De cabeza Encima también Se hizo todo Estaba Pero mira También está bien Porque así Baku y Deku Se dan a entender De que Va a haber Alguien más poderoso Siempre Y tendrán que Solucionarlo De alguna manera O escapando Capturando Yo no he conseguido Que sea el más fuerte Para mí el más fuerte Es Todoroki Todoroki es el más fuerte Aunque Deku sea el más Potencia pura Pero Todoroki Es astuto Es habilidoso Y tiene poder Sí Gana Gana De una estrategia Cuando le hizo Ese ataque de hielo y fuego El Eisho Hace un ataque De presión Rínica Sí Eso sí Pero Tengo una cosa Que contradecir En cierto momento Y Pequeño De la temporada Si fíjate por ejemplo Lo que le pasa Con el Con el tío Que controla el viento Ahí no No hacen Estrategia Ni Pero Por la estrategia Sí pero Esa 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 Que también Se deja Llevar Sus Emociones Que eso Te puede No menos Hacer un error No sé A mí Es Su poder va En base al sudor ¿Verdad? Explica Explica Que Hace como Una sustancia A sus manos Pero no sudor Hace una sustancia A las manos Y crea Explosiones Que suda Nitrolizzerina Eso es Joder Uff Bueno Suda Entonces digo yo Si Todoroki Le lanzó un montón De hielo O bajaba la temperatura Un montón Como cojones De su poder Pero Si te lleva Si te lleva Si te lleva Los guantes No los que le hacen En su poder Bueno Pero si le traje Un rato Todoroki Peleó Y le explotaba El hielo Teoría No debió Poder Tener acceso A su poder Después del Divertate Que hizo Todoroki Pero Todoroki Tampoco Iba muy En su último Combate No fue muy Si le lanzó Todo el hielo Se devuelve Y él se puso A pegar Y lo explotaba Ya Pero a ver Después de la explosión Su juego Se sale Entrada Es una propuesta Y aparte de una cosa Si que lo bajas Mundo la temperatura Que te lo demuestra Si pero Piensa una cosa Una cosa es Que baja la temperatura Y otra cosa es Que tú no llegues a sudar Es lo que he dicho Cero De tal 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 De tu cuerpo A poco A poco Llegas a sudar Si la verdad De tanta Masa de hielo Pueda pararla Por muchas De las De las De las De las Porque De 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 No Solo Rompiendo Todo el Yo solo Yo solo voy a comentar Una cosita Rápido Si le seguís Si le seguís El tema A Deku Aquí nos podemos tirar Hasta mañana Porque Perdón Si 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 Porque como Empecemos con el tema De la mujer invisible Yo estuve toda la noche Hablando con él Así que Lo siento Deku Se te acabó Se te acabó Como no quieres decir algo más Se te acabó el turno Porque el pobre Cero Que Esta sala Me parece que estaba Bastante Y tal Corre Pasa el siguiente Cero 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 Por favor Delítanos Vale Como soy Un dios generoso Voy a hacer un primer resumen Muchas gracias Vale Torneo Me gustó Que te he dicho De nuestros Que se fue ganar sin poder Me gustó La competencia del caballo Fue bastante divertida Las peleas Mis favoritas La de Deku Contra Totoroki Muy emocional Muy épica También como pelea Demasiado corta También Una pelea de Bakugo Más de lo mismo Muy emocional Una pelea increíble Muy corta Bakugo Contra Totoroki Basura Podría haber sacado Mucho jugo Pero se acabó muy rápido Por la tontería De Totoroki Un montón de jugos Podría haber sacado Es que Había combates Para sacar mucho jugo No lo aprovechaba Ahí podías hacer 20 capítulos Totalmente Solo con eso Bueno Luego La saga En la que están Entrenando Con los Con los De ser profesionales No me gustó Mucho Con todo el Trasfondo este De Ila Que Ila Me importaba Tres cuartos De mierda Ila tampoco Me cae muy bien La cesura La cesura Hago fin Te voy a hacer Tres censurar Ahora me encanta El vídeo No, nada Tú sigue tranquilo Que le doy por culo A Youtube Ila Ila Yla 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 Ylando Por su hermano Y yo Que me importa La mierda Si, bueno Pero también Hay que entender Yo lo puedo entender Que he tenido A mi abuelo En el hospital Operación Bastante gorda Y dices Joder Es que Imagínate Si mi situación Hubiera sido Que mi abuelo No hubiera sido Por la hernia Tan gorda que tuvo Que hubiera sido Por una persona O sea Bueno Imaginaos Esa situación Con mi abuelo Digo mira Lo encuentro por la calle Y las hostias que le meto Son fina filipina Porque Por eso Lo puedo entender Pero Es que es un personaje Que tampoco Caía en gracia Que es lo que Seguramente Quero llegar Exacto Totalmente Es un personaje Que no me llamamos Desde el principio Y saber su historia Pues Para que El asesino ¿Cuál? El asesino Deuro Ah A ver Como persona Bastante guay Aunque si la pelea Contra él No me vuelve a ver La gran cosa Me parece que está Bastante bien Hombre Hay que darse cuenta Que Stale No quiso matar Ni a Deku Ni a Todoroki A Lida y al otro Les daba igual Pero claro ¿Cómo peleas? Contra tres Queriendo matar a dos Y a otros dos no Y los otros dos Van a saco ¿Cómo haces eso? También que tal vez Me hubiera gustado Una batalla Más vistosa En vez de Cuchillos En un callejón Fueran Camis Con la nabaza No me gustó Lo de Porque le pilló A la cabeza A uno Ah sí Ah sí Esa parte guay Esa escena He de Reconocer Que me recordó Un poco A Roy Mustang En Full Metal Es verdad Es verdad Contra Lange ¿No? A mí me recordó Contra Lange Que le hace algo parecido Contra la Lange Lujuria Lujuria Lange Lange Last O Lange Perdón Last Vamos con la Con Lujuria Vamos Que le hace algo parecido O contra Amy Que le puso a quemarme A la ruta de los ojos También Exacto Esa es algo Que me recordó Muchísimo Vamos a dejarla Vamos a dejarla A Cero Sama Terminar Bueno Y ya Por último Que lo que te hace Con los maestros Pues la verdad Me gustó muchísimo Cuando vi que Me hagan hacer Este problema Bueno Pues había Muchísimas posibilidades Ver más seres profesionales Ver más combates Y ya cuando Y ya cuando vi Que Bacubo Y Y Deku Y Banco Trabalmite Eso ya fue La quimitada del pastel Una maravilla Me encantó totalmente Eso es verdad Y me arrepentí mucho De ese tren Pero no Te debía terminar Y por la ciudad Y por la ciudad La lástima Invisible Contra la Dice Bueno A ver Es que Tampoco Pero Mira Tampoco puedes hacer mucho Porque su compañero Es que A ver El compañero Ese Que ya hablaré En otro apartado Solo crea Bocas Orejas Manos Y ojos Y alguna otra Articulación En los muñones Contra uno que dispara El máximo trabajo Tiene que ser La invisible Porque Este no hace nada En ese momento No hace nada Lo único Localizar Es un localizador No puede hacer Aparecer puños En ningún momento Puede Pero Es contra un tío Que pelea Por ejemplo Lo que si puedo Lo que si puedo Lo que si puedo Lo que si puedo decir Es que Pones Un episodio entero Creo que fue entero Para la pelea De Mineta Contra La sádica Que yo dije Creo que era un capítulo Entero Pero bueno Dices Perdón Perdón Cero No que ¿Quién iba a decir Que diga A Daku Yo iba a decir Que fue casi Todo un capítulo Pero Estaba bien Porque se nota Que Mineta Va de promoción Y no Por eso Sí Pero es que decir El jodido De Mineta Que Yo creo que A nadie le gusta Simplemente Lo pasamos Porque A ver A ver Espera Que no he terminado Ni su poder Ni nada Simplemente Nos hace gracia Y por eso Lo aceptamos No nos gusta Nos hace gracia Porque es el Porque es el Pervertido O sea Pero Te gusta Estéticamente Te gusta El diseño Es para Cambiar un poco Sí pero Pero no A ver Te gusta el diseño De Mineta Porque yo he visto Muchísimas series Donde hay pervertidos Y directamente Sabes que Con la cara Son pervertidos Mineta parece Un personaje De la clase B Porque Porque Ojo Me he acordado Me he acordado Ahora mismo Hablando de eso Que Mineta Sustituyó A un personaje De la clase B Que iba a estar En la clase A Y era la de los Pelos Como Todo lo que Sí no Pero digo El mangaka Cuando iba a hacer la serie Sustituyó A uno de la clase B Por Mineta O sea La de La de los pelos De De Sí Eso Esa iba a ser De la clase A Y Mineta Pero es que la gracia Es que Mineta Por el físico y tal Tú no esperas Que sea de los más fuertes Es que tampoco va a ser De los más fuertes Simplemente Pero es que Realmente es de los más fuertes Lo que pasa Es que le estás aprovechando Hombre a ver Es como Es como Que a Mr. Satan O Baggy Que aprueba Y pasa las peleas Por la suerte A ver Si No digo que no tenga habilidad Y eso Sí Hay personajes Que tienen poderes buenos Y los aprovechan En One Piece Hay miles de ejemplos Por ejemplo Que tienen frutas del diablo Muy buenas Por ejemplo Foxy Tiene una fruta del diablo Que es muy buena Pero es un personaje Que desaprovecha la fruta Es chiste Mineta es parecido Mineta es parecido Pero Yo os aseguro No digo el 100% Pero os aseguro Que si no tirando el 60% Le pasamos Yo le paso Porque me hace gracia Pero no me gusta nada Mineta Mineta es uno de esos personajes Que le quitaría Y le quitan Y no me importa ¿Sabes? Es tan chiste Que hay memes Diciendo Bueno Vamos al funeral Y decían Yo venía al funeral De Mineta Porque estamos en un funeral De un pez Memes así O si no fuera por él Pero no habría aprobado Pero 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 Fue culpa de Mineta Fue culpa de Mineta Pero si te fijan Mineta se aprovechó Del otro Realmente Pero Claro Pero Llepame el móvil Mineta Fue culpa de Mineta Que Seto no aprobara Porque la apartó Y luego encima va Eh Desgraciado Sangrando Sangrando sangre Por los ojos Y decían Eso perdón Sangrando sangre Bueno Es igual Porque el otro Estaba en las piernas Que yo también estaría Vamos Mago el dormido Y eso Aguantando respiración Pero Pero mira O sea Yo creo que ahí Se le dio un traje Al creador A ver Si no A ver Yo digo Por mí A mí Mineta Yo lo paso No me gusta Lo paso Si le quitara No me importaría Seguro que hay mucha gente igual Pero seguramente Que habrá otra gente Que lo guste Mineta Oye yo Si a ti te gusta Mineta Y no digo nada Simplemente Yo lo que digo Está desaprovechado Porque si viene por promoción Debería ser igual Que Momo Y Todoroki Sí pero igual Momo tiene algo Que no te han dicho Todoroki seguro Pero Momo A mí Momo Todavía me da la impresión De que tenemos que saber más de ella Es como otros personajes Momo es fuerte Mientras no lo ataques Sí Prácticamente Pero hay personajes Que todavía No se ha hablado mucho De ellos Por ejemplo Mi favorito Que es el de la cola Lo siento Ya lo voy a decir Mi favorito es el de la cola Tiene momentos En los que habla con Deku Con los protagonistas Y es donde más aparece O se le ve lanzando Golpes Pero Tampoco lo vemos muy aprovechado No sabemos su historia Le pintan como el más normal Ese es el más normal Le pintan como el más normal Parece que no va a tener historia Simplemente Está ahí Y parece que gusta Parece que gusta Por eso le enseña Dos coletazos O donde los protagonistas Para que tenga presencia Pero ya está Por ejemplo Seguro Eso es por ejemplo Aunque bueno No sé Aunque para mí No sé Yo decir que La habitación más normal Esa era simplista Esa era simplista A mí No sé si decir Es que la tiene Como una persona normal Hombre Pues si nos ponemos así Más o menos También el de la azúcar Es normal Lo que pasa es que Tiene un microondas Y con eso La sobran a todas También Sí bueno Es A mí me voló A la habitación Del huervo Ahí con un cuchillo Es verdad Pero Vamos a pasar Ahora al tercer punto Y para hacerlo más rápido Voy a Voy a decir yo A Y vosotros me seguís ¿Vale? Pero no La tercera temporada Sí por eso Digo que Yo digo por ejemplo La saga del campamento Y vosotros me seguís Lo digo porque Si hacemos así No sé cuánto tiempo Dura esto No sé cuánto tiempo Si decimos todas las sagas Si no nos desarrollemos La tercera saga La tercera temporada Se le da rápida No te lo digo Bueno Si queréis Si queréis lo hacemos Como se Son tres Esperad Lo tengo aquí La tercera saga Son dos momentos Son dos momentos La tercera saga Es Es el campamento Sí Redada al escondite Que es lo de Agua por al Verso a ir por un bar Y Ah bueno Sí Se me olvida Ahí el examen Pues nada Vamos a hacer Esos tres puntos Yo digo La primera Y vosotros me seguís Así comentamos ¿Vale? Así que Eso Yo opino Y vosotros me seguís Y opináis también Claro Lógico Si queréis contradecir Opináis Vale Esta saga La del campamento Aquí ya Yo dije Cuando la vi Yo dije Que aquí ya empieza lo bueno Ahí es cuando dije Aquí los malos Empiezan con lo bueno Porque Musculman Tampoco es que fuera la host Musculman Era Musculman ¿No? A mí no A mí me 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 Te mostró Que Con un Con un Con un buen equipo De villanos Ganan Y ganan Y se ve que ganan A ver Yo te digo lo siguiente Porque es la peor saga Sí Las peleas Todas son mal hechas Pero es que Ponemos la Deku Contra la Muscle estrategia cero el brazo ha hecho mierda y de repente te saca un millón es el poder del heroísmo y la amistad no, no, no te lo he dicho de coña pero es normal que no haya peleas esto es como en una serie por ejemplo Hunter x Hunter ¿alguien se ha visto Hunter x Hunter? claro, pero es que esto ha sido estrategia pura y dura de los villanos contra los hombres los villanos no querían pelear los villanos querían coger a Kachan dejar algún herido y marcharse si había bajas, les daban igual porque hubo tres bajas si pierden por ejemplo la siguiente pelea la de Uralaka contra Jimico fue una pelea muy chile hombre, a ver, pero no, pero más bien Jimico estaba jugando Jimico que estaba jugando Jimico no ha ido no ha ido no uso su poder en ese momento estaba jugando pero digo yo que ahí hicieron muy mal lo de que esta pelea con una rara la rara salta la tapa con una genita y no se suele se ha cogido el pelo a ver, pero le engancha el pelo hombre, a ver pero le engancha el pelo pero está está en el aire y parece que no que ojo que eso duele que eso duele pero que se queda colgada y dices ¿cómo te cuelas desde que yo una aguja? pero igual a ver echa un poco de imaginación igual no es una aguja normal échale un poco de eso es una aguja alargada no tiene enganches ni nada el pelo es una aguja alargada normal si, si pero lo que dijiste es que se lo ha clavado en un lazo o algo pero es que en el lazo no se lo ha clavado se lo ha clavado en el pelo si, si, por eso digo si no, dices que se lo ha clavado en un lazo talado y después todo de que le corta la lengua le dice cojela y la tapa le dice ¿por qué me doy la lengua? un capítulo después está cogiendo a tres estudiantes y lo lanza con su lengua y aún la tenía vida por eso me parece la peor saga pelear a ver, pero es que es que es lo que dice es lo que dice Gino que es lo que te voy a apoyar esto no es esto no es una temporada de peleas es una de de estrategia y a ver esta saga dijo si fue tan poco creador como los de los animadores que iba a ser la saga como más que le daba y fue la peor saga pero a ver es que es normal perdón sí, di, di vale me he tomado pero es que como ha dicho antes los villanos no iban allí a pelear contra los héroes era un asalto iban a distraer con la niebla y el juego en el bosque pillar a Deku y a Bakuo y largarse era solamente entrar y marcharse sí, perdón ¿qué pasó? les pillaron y tuvieron que pelear por eso Nicolo iba ni transformaba para pelear en plan asesino que todo estaba jugando para hacer daño que te lo dices iban a hacer daño a ver iban a causar algo de daño y para los héroes es que si no si no casi todos los héroes es que sí a ver si nos ponemos si nos ponemos así directamente David y el otro se van con los más fuertes y se ponen a aniquilar estudiantes porque no me digas que David estaba intentando hacer eso ya pero no David lo que estaba intentando era contener a Izawa ya el de la sangre con el poder del otro porque si no si hubieran si hubieran querido hacer eso según el otro estaba durmiéndoles David se los cargaba y el de los dientes por ejemplo mira esto sí el de los dientes el de los dientes esto lo tengo que comentar en un capítulo se ve que está comiendo un brazo humano pero no hay ningún muerto ¿cómo os quedáis? lo explicaré es el brazo de las extremidades no pero él no estaba peleando con ese sí sí lo dice ah sí sí y otro del veneno esa fila fue la única que me gustó la del veneno la del veneno contra el de lloro hermano porque fue la única pelea lógica sí pero ahí sí pero lo demás era lo desesperado no sabía lo del brazo era un detalle que se me olvidó un duelo en serio pero en realidad era solamente distraer no iba con el sentido de cuando lo anunciaron de esta saga dijo que iba a ser la que más peleas iba a tener con el torneo y todo esto tenía peleas sí pero era la mejor saga junto a la siguiente yo que sé a la cosa se han columpiado pero no me parece tan buena eso es pero también a mí la hagan mucho me hagan mucho mejor lo han dicho a ver seguro pero es normal luego también ponte que dirán uy muchos villanos muchos estudiantes venga decimos que es lo mejor y la ven seguro porque además es el empiezo y que coge más que un empiezo así que digan que empieza bien que es normal el marketing siempre digo el mismo ejemplo Infinity War también engañó con el marketing DC 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 War y Justy Lee engañó con el marketing poniendo escenas que luego no salían o diciendo cosas que luego no salían es lo mismo eso te voy a encontrar en lo de Infinity War y lo de DC no pero ya estás engañando a la peña sí pero para evitar que filmes la película a ver yo no te digo que no pero ya estás engañando a la peña una cosa una cosa no quita la otra siempre sí sí porque tú lo que no puedes permitir es que tu película salga yo no sé una semana o dos semanas antes y te gratis hombre lógico pero la muerte de Superman la película de animación salió dos meses antes de que suceda no hombre sí a ver pero que no te digo a ver sí pero estamos hablando del cine Superman esa salió en el cine o sea no la de animación no salió en el cine ¿no? la animación esa en Estados Unidos no salió en el cine ah no salió que sí no sabió que esa salió en el cine es como es guardar todo el año en el tercer capítulo de la tercera temporada ha salido en el cine y duraba 40 minutos pero a ver en Infinity War si quieres me puedes pillar pero aún así estás engañando al público que sigo diciendo una cosa no quita la otra a ver yo no digo que ni esté bien ni esté mal está mal por esto y está bien porque te has ahorrado salud pero mira por ejemplo te pongo el ejemplo de Venom Venom ¿qué hizo? Venom hizo aparte aparte de lo que diga este ¿qué hizo? puso 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 un embargo puso un embargo y todo el que pillara denuncia pagas y a la puta calle dijo que no te aseguro yo que si lo pillan se queda sin nada porque a ver uno igual no quiero decir diez igual no pero pillas a unos pocos y verás que rápido se acojonan los demás porque mira Venom como no todos se acojonan lógicamente pero mira por ejemplo Venom que todo el mundo lo estaba buscando se estaba incluso intentando filtrar y no se consiguió mira si no también Hellboy el trailer de Hellboy fue a puertas cerradas y una seguridad una seguridad máxima cuando los trailers se filtran todos hace nada se ha conseguido filtrar pero después de cuatro semanas o no de dos meses pero ahora nos estamos desviando si nos desviamos bueno dejemos este en mi opinión el marketing sea para bien o para mal siempre va a estar es una empresa muestra tu producto y quiere conseguir el mejor resultado lógicamente aunque no sea el correcto tú no sabes decir que tu producto es una mierda y es que lo vas a vender como si fuese una maravilla y ya está y lo veremos mismamente no lo ha dicho bien ha dicho lo ha dicho refiriéndose al marketing de esta temporada que es lo que dices han engañado pero bueno pero espera ¿puedo comentar una cosa sobre Cerro? sí opino sinceramente que fíjalo Takwa ha tenido muy o sea ha tenido mucha razón en una cosa y es la pelea de Q contra Muscleman no tiene sentido totalmente a ver es lo único es ¿es sacas ese as de la manga que de donde viene no lo has hablado nunca no a ver eso vale se supone que es cierto que el One Foro o sea el One Foro lo ha ido pasando de generación a tres generación y es posible aunque tú puedes no tener eso es lo que quiero decir tú puedes no tener ese conocimiento pero en un momento de necesidad para como por ejemplo haciendo alusión a One Piece lo que le pasa a Luffy cuando no salió contra los hackings del rey que lo activaba sin querer eso puede ser si no iba a decir le iba a decir perdón que lo tienes más fácil cuando lucha contra el de la mente son los son los como se dice los anteriores los excesores quienes salvaron le dieron le dieron el poder y hizo un gesto con el dedo pero fue puro instinto ni siquiera Deku Deku supo que lo había hecho pero no fue así pero porque cuando se dio cuenta Deku en ese momento no es que lo controle pero se da cuenta de que le puede pasar en cualquier momento eso sí tiene cierto sentido logístico dado que son análisis y tal tú puedes no saber quién es ese poder pero puedes activarlo sin querer pero lo que no tiene cero sentido menos 500 inclusive es que luego tus brazos no estén destrozados en mil millones 800 mil 500 pedazos y luego si te pones a ver si nos ponemos así Deku tenía que haberse desmayado en cualquier momento porque a ver os aseguro que si cualquiera se rompe los huesos como Deku se desmaya del dolor no hay nadie que aguante eso por mucha adrenalina te aseguro hay peña que le han caído bloques de piedra de 70 kilos y no le han caído nada y regresa a todo tú fíjate por ejemplo perdón me voy a interrumpirte otra vez Deku no 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 pasa nada tú fíjate por ejemplo hay muchos vídeos virales verídicos de por ejemplo de un padre o una madre que ven que su hijo está en peligro o lo que sea y tú fíjate en la fuerza extra que sacan y todo lo que soportan por salvar a su hijo por la adrenalina de ese momento pero a ver no es exactamente la adrenalina en ese punto pero es parecido pero no podemos poner lo mismo de lo que has dicho porque no se están rompiendo los huesos o sea aquí se están rompiendo los huesos de sí perdón yo he visto yo he visto un par de vídeos de hecho no lo sé en el 100% si son reales o no en los que no atropellos pero para ti no atropellos y los ves que sí están jodidos pero primero mira a ver si el otro está mejor o sea si su hijo está bien o el ejemplo que decía yo hay uno que le cayó una piedra de 60 kilos y él tiró la piedra y se estaba deslocando en el momento que lo hacía los brazos y no se tenía dolor sí pero a ver confundimos que TQ no es que se desloque TQ se hace los huesos puré prácticamente sí pero no es lo mismo hacerse los huesos puré que romperse un hueso en dos cachos o en tres no es lo mismo estamos hablando de que ya duele que te rompan por un lado lógicamente le duele pero eso es irreal o sea que os compro os compro que si te partes dos o tres veces un hueso todavía sigas así pero se hace puré los huesos se los hace microbios el hueso y eso es un dolor que seguro que nadie aguanta lo demás sí pero tú piensas cuando haces eso él ya se ha acostumbrado a comer perfectamente a ver estábamos usando esto de todo que es un anime es algo más fantacioso puede ser posible que con la naranina no se desmaye vale puede ser te lo compro también pero ahora sí que sea su poder también no le dejo pasar es que siga conservando la humildad de los brazos bueno aunque aunque ya le dijeron ya le dijeron que ya pero aunque luego se lo rompere la naranina esta en principio debería haber una definición más notable que no pudiese usar la naranina y se levantara a uno allá eso sí pero eso lo dice pero lógicamente tampoco sabe pero tampoco sabemos exactamente también el poder de la anciana sabemos que tiene un límite pero es bastante bueno es bastante buena cura con un besito a mí no me muestra nada o sea yo lo he visto en dos ocasiones que da el límite besito en el sitio del pupu bueno esto yo creo que igual mejor pasamos de esto tenemos razón algunos no tenemos razón algunos sí que llegamos a la cosa todos decidimos en que es una pelea bastante sacada de la naranina y que el marketing hizo de las suyas pero no vamos a seguir más la siguiente era el asalto a los villanos ¿no? sí el asalto a los villanos a ver aquí yo sí que tengo que decir que los protagonistas se hicieron tanto bien como mal porque mal porque se saltaron las leyes pero bien porque a ver en teoría no pero ahí no tenían que estar ahí no tenían que estar les dijeron que no fueran y no podían ir no no les dijeron no interpretar que no es lo mismo que no ir pero joder no me digas que si tú vas y por la casualidad se muere un héroe por tu culpa aunque tú imagínate que en ese salto en el salto final donde Bakugo se va con ellos se distrae hay un héroe se distrae como ejemplo esta la gigantona tú imagínate que la gigantona se pone delante y digamos que esa escena no le da un golpecito y se desmaya digamos que en esa escena le hunde la cara porque iba a mucha velocidad del otro se ha muerto un héroe por culpa de ellos es un decir no ha pasado pero eso debe protegerlos pero eso debe protegerlos pero ya es culpa de los alumnos por haber ido y se han saltado las leyes a ver que digo pero dicho sí pero a ver yo he dicho mal por parte de que en cierta manera se han saltado las leyes pero bien porque es algo que se tiene que hacer cosa que Lida me sacaba de los nervios porque no hagáis nada no hagáis nada digo joder ya a este punto no hacer nada es de tontos decía lo entiendo por lo entiendo por lo entiendo por Momo que Momo es como no sé quién me ha dicho de vosotros que es sensible en ese sentido y Momo estaba acojonada lo entiendo pero Lida tío vete a tomar por culo dejad a los que van a hacer algo a hacer algo que estáis al lado del malo maloso en ese momento dije y no sé si es que te estás acojonando porque no quieres dejarles hacer algo pero lo que te decía no puedes es que hay una gran diferencia entre lo que decías de no podéis ir a no interpretar sí interpretar ¿tienes razón lo que decías por ejemplo si se hubiera muerto la genante? sí sería culpa de ellos sí no es posible que si no hubiera muerto en ese momento quizás no hubiera muerto más adelante es una cosa que no puedes buscar el desconocimiento o sea el desconocimiento de lo que hubiera pasado realmente ¿y la perdón de manos qué? ¿cuál? la perdón de manos el de Cachacotra es de Cachacotra es de Cachacotra ese es un ya hoy sí iba a decir ya hoy a ver bueno a ver entendemos que hay relaciones hay relaciones entre hombres que llegan a ese extremo y nos da amor simplemente es un respeto duro o sea no sé si vosotros lo habéis tenido yo por aquí tengo un amigo que le respeto tanto y seguro que tengo un momento como él y no es ya hoy lo estás mejorando lo respeto muy duro vale vale ahora ahora después de después de oírlo suena un poco pero bueno es un decir seguro que habéis tenido algún amigo que habéis confiado bueno con vosotros pues confiar seguramente que tenemos una escena así entre los otros y nosotros nos quedamos esto no es ya hoy yo por si acaso si algún yo por si acaso si algún día te coincido con conocerte que espero que sí te saludo con ar en la distancia no me lo dejes a huevo no me lo dejes a huevo que todavía te puedo contestar bien te puedo contestar marica todavía con eso me lo has dejado a huevo además pero bueno el tenis al final murió ¿quién? entre los otros ese es el que yo vio en un puntero no ¿quién? ¿quién? pero ¿quién? el que entrenó a Jaxaco ese debería haber muerto a ver sí ese debería haber muerto pero se da a entender que está en el hospital muy herido al menos en un momento ¿cómo se resiste a matar? porque a ver esto porque claramente es como Marvel y DC matar no es de héroes directamente o sea la regla pero es que la regla la regla universal de un héroe es no matar si matas si matas no eres héroe claro a ver sí pero la regla del villano es matar sí pero a ver hablamos de matar pero este villano no mataba este villano jugaba es como cuando es como cuando un gato joder pero ¿qué hace? sí pero ¿qué hace un gato con su presa antes de comerla? jugar ¿no? yo te aseguro yo te aseguro que pones vídeos de gatos jugando con su comida y tienes vídeos completos de un gato jugando con el ratón antes de comer el héroe porque por ejemplo pepinos no 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 lo digo en broma ahí pues en este caso yo en este caso lo vi igual el villano quería jugar con los héroes antes de matarlos porque era superior hombre luego aparece quien aparece y todo acaba feliz y contento esa pelea está muy mal hecha en el anime es otro caso de Deku contra el musculman este pero no lo vamos a ver bueno a ver se es su culpa del estudio porque en el manga el malo a Mike le mete unos combos de poder medio normal seguro que está allá mejor a mi me parece un poco corta yo no he leído el manga por eso a mi me pareció brutal ha dicho que hace muchos más ataques que en el anime no ha hecho seguro pero un par de ataques y todos de viento cuando a mi me ha dicho el manga cruzaba desde fuego hasta gravedad hasta no sé cuántas cosas a ver si te pones así es normal y te doy la razón porque te lo pintan como el tío que absorbe poderes yo en ese momento digo se nos enseñará como 500 poderes aunque sea de refilón no se lo enseñará yo lo entiendo que por tiempo no lo pongan todo lo entiendo aún así me pareció brutal sin conocer el manga luego leo el manga igual me parece una mierda esa escena ¿cuál era el de los cuartos? no el de los detectives ¿cuál es? ah sí pero eso no es un relleno es un especial es un relleno lo dicen en eso del próximo capítulo y te dicen vamos a poner en la próxima semana un capítulo original original es relleno pero es un especial es una promoción de la película no podías hacerlo aparte por poder por poder podías hacer un ova pero a ver igual te quitan ese episodio y no te ponen nada más ese episodio ha sido de gratis yo lo entendí como que era de gratis para promocionar la película lo vi no me... sí pero igual a ver a ver pero sí pero yo pero yo me refiero a que te viene el estudio y te dice ¿qué hacemos? quitamos el capítulo y ya o te lo ponemos y ya y no te dan otra opción porque igual te quitan ese episodio de relleno como dices tú y no te ponen nada simplemente te lo han quitado oye ya vas a pasar la televisión con los capítulos que quieres ellos decidieron poner ese relleno antes de llevarlo a la televisión más capítulos porque en ese momento pensarán que si ponemos en este caso 12 con este de relleno para promocionar la película además se promocionaba es que además se promocionaba ¿cuál? la semana siguiente creo ¿no? o se promocionó y ahí la película ha salido la película ha salido sí bueno pero me refiero cuando salió cuando salió el capítulo digo sí pero bueno algo más que apuntar aquí era One Piece para la película Fiend World hizo una obra para promocionar la película sí pero bueno también hay que diferenciar que One Piece es un sonen de estos de que igual mi nieto sigue viendo el fin que seguro que no a ver no digo que no a ver lógicamente yo siempre digo si hay una serie con temporadas y pocos episodios está más está más definido a no ser que seas One Piece está definido si eres One Piece te aseguro que baja la calidad mira a Bleach mira a Bleach lo que le pasó le pasó a One Piece le pasó en alguna salga la escala la escala pero no tengo que no pero el alma tiene muy bien eso es verdad no pudo a la humor oye es que no obviando lo que es Bleach lo que es One Piece siendo tan larga que es imposible que en todo momento te puedes decir que la ganación es perfecta es imposible si no el coste que tienen que tener es elevadísimo cuando costó Mariel Ford o cuando está costando Double Cake no vas a invertir no vas a invertir el mismo dinero en una saga que en otra porque sabes que una saga el mismo Oda dirá esta saga si será buena pero la que viene es mucho mejor voy a invertir más en la que viene que en esta pero no nos vamos a pasar a One Piece eso será para otro eso será para un eso será para un especial de 10 horas en este caso no sé cuántas llevaremos pero bueno accidentales eso es para hacer un vídeo directo hablando de One Piece eso más bien es para cuando ya seamos viejos y tengamos nietos o viejos de como 4 a 60 años digamos venga ahora que ha acabado One Piece si no os digo si no os digo el mejor meme que vi de Oda que es una imagen de Wonder Woman cogiéndole con el lazo de la libertad a Oda y diciendo bueno soy sincero One Piece le queda el 90% de la serie para terminar pero luego viene 2 piece 3 piece 4 piece y 5 piece cada uno un universo distinto y va a durar tanto como esta y en uno se empieza en esta saga el otro empieza en esta el otro empieza en esta y en la otra empieza en la isla de Sogekin y te quedas tú pero que mierda esas sobas de halá esos mangas porque encima no son ni del libro no no pero que eso es inventario hay una que la historia está en el de Sogekin si pero es un meme que es que es que es que Oda Oda si si no pero que Oda Oda ha dicho que cuando termina One Piece que va a hacer como Toriyama mangas cortos bueno en su momento cuando hacía mangas cortos ha dicho que no va a hacer mangas largos ya déjale pero esperad ya sé que tenéis muchas ganas ya sé que Daku tenéis muchas ganas pero hay que terminar con uno giro luego si queréis cuando pare el vídeo el que se quiera quedar se habla un poquito chau 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 chau